Comunidades de pueblos originarios del territorio provincial fueron convocados por el Ente Nacional de Telecomunicaciones y el Centro de Estudios Indígenas e Interculturales de la UNCE para dialogar de los fondos de fomento concursables. Estas líneas de financiamiento promueven la comunicación radial y audiovisual con identidad producida por miembros de comunidades indígenas. La verdad que con la Universidad Nacional tenemos una muy buena articulación, nos hemos reunido anteriormente con las autoridades por otros trabajos previos y bueno, ahora uno de los trabajos más importantes que estamos realizando es este, de poder reunir a todos los que son los pueblos originarios de nuestra provincia. Se está trabajando mucho en lo que es el área de Fomeca y se están abriendo otras líneas, la línea C en el área de radio y también se han abierto otros concursos para radios FM de nuestra provincia para conseguir la licencia y también tenemos otros programas que son muy interesantes como por ejemplo Roberto Arias que sirve para lo que es la extensión de la conectividad en nuestro territorio. El diputado nacional Daniel Arroyo visitó la UNCE en el marco del lanzamiento de la jornada de ciencias sociales que se llevará a cabo en nuestra provincia en el mes de octubre. El rector Héctor Paz y la vicerectora Marcela Juárez le obsequiaron el libro Seminario Santa Catalina Virgen y Mártir de 1611 de Santiago del Estero y mantuvieron un diálogo en torno a la importancia de la educación en nuestro país. Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines compartieron un encuentro junto a la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías a través de actividades interactivas y de capacitación. Esta jornada se llama José y Jornada de Estudiantes de Ingeniería Industrial y es más que nada para capacitar a los alumnos, agregarle valor, fomentar las habilidades blandas, además de lo que adquirimos durante la cursada, por ejemplo. Las charlas se basan en liderazgo, salud mental y actualmente en este momento se está dando la charla de Industria 4.0. Tenemos ingenieros de gran nivel, actualmente tenemos el agrado de tener dos egresados, por lo que suma también a la carrera y la verdad es una muy linda carrera dentro de la universidad. Hoy hemos tenido, además de las charlas que se desarrollan en este momento, unas visitas técnicas y justamente hemos sido atendidos por egresados nuestros de la universidad, así que ha sido una doble satisfacción. La verdad que eso es muy bueno porque un poco tiende a motivar y afianzar todos los procesos de aprendizaje en los cuales ellos están inmersos. Una de las cuestiones es que las actividades se han multiplicado, o sea, tenemos muchas más responsabilidades que antes. Tenemos algunas que todavía son virtuales y probablemente perduren en el tiempo y esto digo en el sentido de que son beneficiosas porque nos van a ayudar en nuestro desempeño. En el marco del Día de la Ingeniería, celebrado el pasado 6 de junio, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, Ingeniero Pedro Basualdo, nos comenta acerca de las últimas novedades de la acreditación de carreras de ingeniería de esa facultad. Ya se ha lanzado la primera convocatoria y dentro de esa convocatoria nuestra facultad está participando con dos carreras, carrera de ingeniería industrial y la carrera de licenciatura en sistemas de información. La aspiración que tenemos lógicamente es acreditar nuevamente por seis años como tenemos acreditadas nuestras carreras. Siempre son una oportunidad, aparte de una oportunidad de mejora en muchos sentidos, cierto es que el contexto ha cambiado, bueno que hay situaciones de crisis que todo el mundo las conoce y que generan limitaciones, pero no deja de ser un desafío y un proceso sí o sí de mejora, que en definitiva es la obligación que tenemos como docentes, ir mejorando día a día nuestras carreras. En el marco del Día Mundial del Ambiente se organizó una actividad en pos de la Ley de Educación Ambiental Integral a través de una Transmisión Radial Abierta. Integrantes del programa UNCE Verde destacaron los planes y proyectos encarados desde cada una de las unidades académicas y las dependencias de rectorado, en este camino de cuidado del medio ambiente. Asimismo, se refirieron a la adhesión a la Ley Yolanda, una normativa institucional que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental de todos los empleados y empleadas de la función pública.